Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Alicia, por si no me conoces todavía, y bienvenidos a los nuevos suscriptores. El tema de hoy me encanta porque este tipo de productos me gusta mucho porque nos ayuda a que el maquillaje luzca por mucho más tiempo. Minimiza los poros, líneas de expresión, arruga, bueno, y hace tiempito, si mal no recuerdo, el 2 de noviembre de 2015, o sea que hace como 3 años, yo les hice un video de cuáles eran las prebases, mis favoritas, el uso, los beneficios, y bueno, lo que pasa es que la cosmética avanza muchísimo y las prebases no se han quedado atrás. Hoy día, pues, como les digo, dan unas funciones espectaculares, a veces son dos en uno, pero, ahorita el efecto luminoso en las pieles está muy en tendencia y hay algunas prebases que ya vienen con ese efecto también. Así que, bueno, nada, si quieres saber cuáles son esas nuevas prebases que existen en el mercado, sigue viendo el video. Como les decía, las prebases son las que van a estar antes de la base, prebase, el mismo nombre lo dice, y básicamente es la que va a soportar todo el maquillaje y está entre nuestra piel y la base y el resto del maquillaje. Por lo tanto, hace que los poros luzcan más pequeños, minimizar los poros, las líneas de expresión, hace que el maquillaje luzca por más tiempo, la textura de la piel es más uniforme, es más suave, o sea, es espectacular. Sobre todo eso, que hace que nuestro maquillaje luzca por más tiempo en perfectas condiciones. Ok, esta prebase me ha dejado anuladada, es la Tatcha de Seal Canvas. La presentación es así, es bastante grande, es como una crema, pero además de prebase, también tiene beneficio para la piel. No solamente la puedes usar en el rostro, la puedes usar en los labios y la puedes usar en los ojos, o sea, como prebase, antes del labial, antes de la sombra y antes del maquillaje. Así que multiusos. Tiene un aroma bastante agradable, viene con este aplicador que uno, pues, con muy poquito es suficiente para todo el rostro. Fíjense, lo colocamos acá y se siente la piel inmediatamente, súper, súper suave. Entre sus beneficios es minimizar poros, líneas de expresión, imperfecciones. Además de eso, hace que el maquillaje luzca en perfectas condiciones por más tiempo, protege la piel. Así que esta prebase, yo sé que es costosa, pero es increíble, es buenísima. No me arrepiento de haberla comprado porque es, es al número uno. Así, vamos con la siguiente. La siguiente es de Laura Mercier, se llama Foundation Primer Radiance. Y también esta da el efecto luminoso. ¿Se acuerdan que les comentaba que hoy en día las prebases también se han como que actualizado? Y además de proteger, como la anterior que te da, es multiuso. Esta, además de prolongar el maquillaje, minimizar los poros, las líneas de expresión, también da el efecto luminoso. Así que si estás buscando ese efecto, pues esta te va a encantar. Fíjense, es a base de agua, así que hace que la piel permanezca humectada por más tiempo. De ahí se siente muy suave. Y pues esta me encanta. También es una de mis favoritas. Vamos con la siguiente. Bare Minerance es una de las marcas de maquillaje que más me gustan porque son clínicamente probados, oftalmológicamente probados. Pero ganan muchos premios, no contienen tóxicos, así que Bare Minerance es uno de mis favoritos. Y recientemente lanzaron al mercado esta primer o prebase y es la Brightening Foundation Primer. Esta, a diferencia de esta, esta es la Primetime BB Primer Cream. Es decir, que esta la puedes usar sola, viene además de primer o prebase, viene con un poco de color para ayudar a nivelar el tono de tu piel. La puedes usar sola, la puedes usar luego con una base o una tinta moisturizer. Esta da el efecto luminoso. A ver, te lo coloco por acá. Viene en bombita. Viene con un poquito de color. Esta viene con más color. De hecho, creo que viene ligera, medio y deep, si mal no recuerdo. Y inmediatamente se siente muy, muy suave y da ese efecto luminoso. Es que se siente la piel de culito de bebé. Efecto luminoso. Esta no da el efecto luminoso, pero igual es una prebase. Y lo bueno es que viene con color. Entonces, ahí es cuando uno toma una decisión de qué es lo que realmente estás buscando. Da ese efecto luminoso o que te ayude a nivelar el tono de tu piel. Porque esta es una BB Primer Cream. Esta me gusta mucho porque tiene color. Entonces, se siente la piel muy suave como una prebase. La puedes usar sola porque inmediatamente te da ese look suavecito. Minimiza los poros, líneas de presión. Se siente la piel súper suave. Puedes usarla sola. Puedes usarla con la tinta moisturizer o con una base. Perfecto, ¿ok? Y además de eso, viene en tres tonos. Como decir, para pieles más claras, para pieles medio. El mío es medium. Y para pieles un poquito más oscuras. Esta es, la diferencia es que da ese efecto glow. Igual minimiza los poros, hace que el maquillaje luzca por más tiempo. Pero sería perfecto si a esta le agregaran un poco de glow. Sería ideal. Una prebase, si tienes la piel muy suave y necesitas hidratarla. Un SOS. Esta de Smatch Buds Poro Finish Hydrating. Esta yo la uso en invierno porque la piel se seca demasiado con la calefacción, con el frío, temperaturas bajo cero. Esto me ayuda muchísimo. Si tienes la piel muy seca, la tienes, que necesitas hidratarla muchísimo. Esta tela súper recomiendo. Una que seguirá estando en mi corazón, me encanta, es de Yves Saint Laurent. Esta tiene partículas pequeñitas de oro y el efecto es bello. El maquillaje luzce por mucho tiempo. Tiene una fragancia, la fragancia característica de los cosméticos o productos de Yves Saint Laurent. Huele riquísimo. Ellos deberían sacar un perfume con esta fragancia. Ay, es una fragancia muy suave, espectacular. Este también es una de las prebases más caras que yo he comprado. Estas dos son las prebases más costosas. Pero lo vale. De verdad, cada una en su estilo lo vale. Esta ya la tengo que me falta como dos deditos. Y yo creo que me la voy a volver a comprar porque me encanta. Una de mis favoritas también es Lusting Louder y le hace honor al nombre. Es de Smoother. Inmediatamente al aplicártela, la piel luce lozana, suave, minimiza linas de expresión, poros. El maquillaje dura por muchísimo tiempo. Esta es a número uno. Súper recomendada. Otra prebase que me encanta es de Natasha Denona. Se llama Prime Lifting Primer Anti-Aging Serum. El nombre es larguísimo. Pero si estás buscando una prebase anti-envejecimiento, fíjate que cada una cumple una función específica o multiuso. Pero esta, si tienes muchas líneas de expresión, muchas arruguitas y quieres minimizarla y quieres que te dé ese efecto lifting, esta es buenísima. Hay muchas personas que a veces se quejan un poco porque esta tiene una textura totalmente diferente al resto. Esta es como un aspecto lechoso, es blanquita, pero al aplicarla sientes como con unos grumitos, ¿verdad? Me imagino que al difuminarla y esperar un rato da ese efecto lifting. De hecho, cuando la he usado en el rostro y luego veo los videos, siento que el rostro luce como un poquito inflamadito. Debe ser ese efecto lifting y en mi caso no me hace tanta falta. Espero estarme explicando. Pero si necesitas pues que te dé, que te reafirme, que te minimice líneas de expresión, entonces esta de verdad te la recomiendo. Muy, muy buena. Es algo costosita. Algunas personas piensan que por la textura, que tiene como unos grumitos, está como que pasada, pero no. Es así y realmente muy, muy buena. Si estás buscando ese efecto lifting y ante envejecimiento, te recomiendo esa. Otra prebase que me encanta es de Dior Glow Maximizer, el mismo nombre lo dice. Y Light Boosting Primer. Tiene un subtono dorado y también da ese efecto glow. A ver, pero si me ponen a elegir esta, da un efecto glow, pero más natural. Esta tiene un subtono dorado, pero igual el efecto es precioso. Pero no sé si tengo que elegir. Yo creo que esta ya no se está consiguiendo por alguna razón. Se me dificulta encontrarla. Así que la Laura Mercier. Ahora me dices, Alicia, porque en todos los videos yo les digo los que más, más me gustan y cuáles volvería a comprar. Es difícil, todas, todas me gustan. Pero esta me ha dejado fascinada porque es multiuso. La puedo usar en los labios, en los ojos, en todo el rostro. Así que esta, wow. Además, es como también tiene un efecto como skin care, como protege la piel. Es un multiuso. Es costosa, pero vale la pena y es grande. Otra que también, wow. Esta me fascina. Me la volvería a comprar. Yo sé que es costosa, pero es muy buena. Otra que también me gusta. Esta porque da ese efecto glow. Entonces también es multiuso, dos en uno. Bueno, y por último yo diría que, wow. Esta porque es de Bare Minerals y tiene color. A veces cuando estoy rapidito que apenas no me quiero maquillar mucho. Ya viene con color, ya es primer, ya me minimiza las líneas de presión. En fin. Pero si le agregan ese toque de glow sería perfecta. Ay, cual otra. Es que esta también me gusta. Cada uno en su estilo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta actualización de las prebases. Como les dije, el primer video lo hice el 2 de noviembre de 2015. Así que ya han pasado tres años. Y yo sé que en el mercado hay muchísimas más. Pero estas son... Yo no soy de comprar tantas prebases. Pero esta sí me llamó, esta me llamó mucho la atención. Hay muchas que me han llamado la atención y me han gustado mucho. Yo soy más de iluminadores y de bases. Dios mío de mi vida. Base que, base nueva que sale, base que la quiero. Así que bueno, abajo les voy a dejar la lista de todos estos primers. Para que si, si quieres, pues se te haga fácil si la quieres comprar. Y bueno, nada, ya sabes, lunes, miércoles y viernes, video nuevo. Y en todas las redes sociales, lucir más joven. Porque esa es la finalidad de este canal. ¿Cómo lucir más joven sin cirugía? Porque sí se puede gracias a estos goodies. A las prebases, a muchos productos que hay en el mercado que nos ayudan a lucir más jóvenes. Así que, besos, abrazos. No olvides suscribirte, dale la campanita para que te llegue notificación vía email cada vez que suba video. Así que, chao, bye.